Explosión dejó dos personas heridas y dos viviendas con daños materiales en el barrio Ciudadela del Fonse de San Gil. ¿Qué tal esto? Ciudadano que reclamaba el despeje de los espacios públicos invadidos por vendedores ambulantes, terminó arrestado por la Policía Nacional. El incremento del rebusque en ventas informales lo produce la pandemia, dice el alcalde de San Gil. Alcalde de Barichara se refiere a polémica por posible trazado de la vía zapatoca Galán-Barichara. Esperen el ente ciudadano de Tele San Gil imágenes de varias emergencias ocurridas hoy. Los trabajos de la variante en jurisdicción de Pinchote avanzan en su ejecución. Casa Antigua sufrió colapso de parte del techo en el sector céntrico de San Gil. En los próximos días se dará inicio a obras de mejoramiento vial rural en Barichara. Estado de las materas de la calle 12 y zona prohibida de la carrera novena son los temas del aguijón de Tele San Gil para este día. Patinaje de velocidad cierra su temporada 2021 con la realización de la sexta válida nacional de interclubes en Guarne, Antioquia. Y en cultura y entretenimiento, grupo de danza sanjileño presente en el aniversario de Redafol. Informativo Tele San Gil. Unimos la región.